entonces ya estamos de regreso con el otro vídeo ahorita vamos bajando hacia el río para poder ver las cascadas entonces muchachas con mucho cuidado por ahí traten de llevar sus dos manos libres si es posible que le pueden agarrar agarrate con las uñas cancha que se hacen uñotas con uno que se vaya se lleva todo el grupo así que con cuidado a la mera atrás vamos a ver si no lo yo ya me iba a ir para el suelo está bien listo ya la cancha ya estaba pensando en comer otra vez y vamos llegando a lo que es el río la verdad es una belleza espectacular chicos qué tal la impresión miren qué belleza ahí abajo se pueden bañar ahí se puede ahí gracias se han ahogado varios no pueden nadar muchas gracias le agradecemos que nos haya asustado el lugar muchísimas gracias la verdad es un lugar hermosísimo también puedes dormir puedes ver con la caja fíjate que es la que se ve de la ruta es por aquí es la que se ve con la mochila wow es la que se mira desde el cruce del río hondo esta es la que más fuerza tiene por eso aquí ya se juntan los dos por eso allá arriba más fuerte ahí no te deja levantarse a este uno no lo voy a levantar déjame ver si puedo bajar allá abajo cambiamos a ver ¡Listo! ¡Listo! ¿Vamos a tomar bolsas? ¡Listo! 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 Voy a hacer que estoy tomando la siesta. ¿Te gusta de ahí? Te juro un pochón, ¿no eres ella? ¿Dónde te tiro de aquí? ¡Listo! ¿Por qué está? ¿Por qué está? Ahí no está abondo. No está abondo. No está abondo, pero ¿le dicen que lo puede llevar a uno? ¿Vale? Porque no está abondo. Porque el agua mira como corre. Cuando está abondo el agua... ¡Wow! Esto sí es escaso. ... Está abondo. ... ¡Feliz! 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 Imagínense cuando está lloviendo... Bueno, entonces, este lugar, podría decir que pertenecen a Río Hondo de Acapa, el lugar aquí, estaríamos hablando de, como se llama, Cuyala, Panaluya, bueno, entonces, si usted quiere venir a estas coscadas, se encuentra en un lugar que se llama Panaluya, que pertenece a Río Hondo de Acapa, ¿a dónde vende? En la tierra, que tendrían que entrar a Río Hondo, digamos que cruza de Río Hondo, y entrar con la plaza Kalahari, y entrar a la plaza Kalahari, entrando a este camino, ya no viste nada, no viste nada, no viste nada, la verdad, está bien hermoso este lugar, ahorita lleva bastante agua, dice que la leche se va a tirar como una sirena y otra, y después no me sacan de ahí, y después no más va a salir así como los delfines, así, y se vuelve a entrar para abajo, no nos va a mover la colita, debe de estar, ya, pues ya, como se mira cuando viene usted que haya crecido, que está lloviendo, imagínese, no está lloviendo eso, y que esfuerzo trae, ah, que esfuerzo trae, recuerde la película que viene de que lo rato la agua, usted cree que va a sobrevivir a la agua, pues ya como cuando en las películas que viene y se lo trae el agua, ya que se venga desprendiendo una gran amazón de ella, la verdad, está impresionante el lugar, pura sesión de fotos muchas, ahora, ahora hacer un, hacer como un photoshop, y que va a salir una llave, esto es al extremo, si, si la que viniera allá, fuera así como esta, ahí se agarrara bien, como, como para tener un drone, para tener un drone y echarlo a volar allá para arriba, por ejemplo, y para tener un drone, es un drone en el drone, para tener un drone y miembros, ¿Qué? Es un drone, es de la bolsa, la bolsa, jajajaja! ¿Pero de esto? esto me voy a abrir, hay miedo, para tener un drone, hay miedo, hay miedo, hay miedo, hay miedo, hay miedo, Cuidado, 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 ya ve, ya ve, la primera caída, lástima que no la agarre, me chingada, no, no, la verdad, ajá, ten cuidado ahí, porque, no, 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 no le hagas caso. Es como... Así que ahorita las pozas allá arriba deben de estar, y este es el río, que pasa bien. Está bien bonito. ¿Qué calidad se mira ahí? ¿Qué calidad se mira ahí? ¿Qué calidad se mira ahí? ¿No conocías? ¿No conocías? No. No conocías, no conocías, no conocías, no conocías, no conocías, no conocías, no conocías. Bueno, muchachos, les vamos a despedir de ahí, que salga la portada. ¿Qué tal les pareció la cascada? ¿Qué te sacas? ¿Qué te sacas? Calidad. Emocionado. Entonces, no sé si vamos a hacer otro video después de aquí. Pero esto sería todo a donde queríamos venir, a la cascada más aquella, porque es la que se mira del cruce del río Oto. Pero cuando venimos aquí nos encontramos con esta Ota, y la verdad que está bien bonito. Así que, muchachos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!